¿Cómo usar tus preparadores? Luego de realizar una eficiente preparación de la uña natural, coloca un buen nivelador de pH o nail prep. Aclaración, si tu cliente con preparación más ultra bon no tiene desprendimientos, puedes obviar este paso. Estos dos productos son lo mismo, solo cambia su nombre comercial. Coloca una fina capa. Su función es eliminar humedad o desengrasar la uña, por lo tanto aumenta la adherencia de tu próximo producto. Luego coloca ultra bond o bonder, según marca. Pon una capa fina y pareja en toda la superficie. Este producto es de los más elegidos por su excelente adherencia. Pero también al no tener ácidos, no afina tu placa, hay menos posibilidad que despierte alergias. Quedará una capa brillosa y pegajosa para tu próximo producto. Si eliges aplicar primer, no debes aplicar ultra bond, ya que estos dos productos no se usan combinados. Sería entonces nivelador de pH y primer. Este dúo solo es aconsejable en casos de desprendimientos prematuros, ya que el primer sí contiene ácidos. Y ahora puedes colocar base y empezar tu servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!